Presenta Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano por Guadalajara, su quinto eje de campaña basado en ser de las primeras ciudades generadoras de cultura, ser un eje articulador de comercio en el occidente y líder en calidad de vida. Esto sucedió en la Rotonda de los Jalicienses Ilustres. Guadalajara va a ser líder en calidad de vida. Segundo, vamos a lograr que Guadalajara sea la capital cultural de Latinoamérica. Tercero, Guadalajara será el eje articulador del comercio del occidente del país. Cuarto, Guadalajara va a ser una ciudad universitaria a escala nacional. Y cinco, Guadalajara será líder como generadora de conocimiento. El candidato se comprometió a renovar mercados deteriorados para intensificar la economía de las zonas donde se encuentran, destinando un fondo para esto. No solamente se trata de pintar mercados de rojo, se trata de convertirlos en verdaderos centros de consumo intensivo en los barrios tradicionales de Guadalajara. Y para ello quiero comprometer el día de hoy un fondo que tenemos ya definido cómo lo vamos a lograr con una inversión inicial de 300 millones de pesos en el 2016. Alfaro Ramírez también se refirió al tema del comercio informal. Hoy el 40% de los locales en los mercados de la ciudad se encuentran en el abandono y cerrados y mientras eso sucede la gente tiene que estar vendiendo en la calle. Y vamos a reconvertir el modelo de comercio compatible con los planes de ordenamiento del centro histórico y otros corredores comerciales que hoy se ven seriamente afectados. Armando Esquivel, Meganoticias.